Ayer les comentábamos que la entrada de Otis como huracán categoría 5 dañó muchísimo al puerto de Acapulco, allá en Guerrero. A más de 24 horas hemos estado viendo el tamaño de la tragedia. Vean nada más estas escenas, al menos 27 personas fallecidas y 4 heridos, según el reporte del gobierno del estado. Siguen los problemas de comunicación, no hay internet, no hay teléfono y no hay luz en muchas áreas, en parte porque se cayeron 58 estructuras de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando que calles, casas y hoteles están destruidos y muchos turistas están buscando cómo salir de la zona. Incluso ha habido algunos que están buscando carretera por el lado de Oaxaca para llegar a alguno de los aeropuertos más cercanos y de ahí volar a la Ciudad de México. Se estima que la falta de energía está afectando a medio millón de personas, pero bueno, la Comisión Federal de Electricidad ya está trabajando, aunque apenas van en el 40% de restablecer todo el servicio. ¿Qué está pasando con el aeropuerto? Bueno, le cuento que el aeropuerto sigue cerrado, así como las corridas de autobuses que esperan en breve ya se restablezcan. La Autopista del Sol fue abierta en un carril hacia Acapulco para permitir sobre todo la entrada de vehículos oficiales, aunque ya se abrió también para otros fines. Ojo, Alejandro Zúñiga, director de servicios al turista de Los Ángeles Verdes, hace rato en la mañana con Paco Sea nos estaba dando el estatus de la Autopista del Sol. Tome nota, por favor. El tramo Chilpancingo-Acapulco en el kilómetro 71 se reporta un desborde de río Papagayo. Entre el kilómetro 192-194 y el kilómetro 263 del tramo Cuernavaca-Acapulco hay ligeros deslaves. En esta misma zona hay un derrumbe en el kilómetro 166-168 y además las tradicionales reparaciones en el kilómetro 231, así como el tramo Alpuyeca-Chilpancingo del kilómetro 163 al 178. Y bueno, una de las zonas más afectadas es por el talud en el kilómetro 360. Esto es, ojo, en ambas direcciones que ya está siendo reparado. A ver, mexicanos, si no hay una causa de fuerza mayor, por favor, eviten la zona. Bueno, ahorita lo importante es que vaya la ayuda y que regresen quienes estaban ahí por turismo, negocio o algo por el estilo. Así es que abusados, porque también, ojo, si usted va a estar en la zona porque va a Chilpancingo, porque va a Taxco, tenga mucho cuidado porque siguen las intensas lluvias, modere su velocidad. Ahora todos los equipos de emergencia quieren llegar a Acapulco para ayudar a todas las personas que ahí viven. Así es que lo que menos necesitan es un accidente por alguna imprudencia que los distraiga. Pero bueno, ¿qué les parece? Y vamos a platicar del tema. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, querido Quique. Yo frescos los veo a ustedes, caramba. Frescos, 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 como una lechuga. Completamente, la verdad que hay. Está bien, son unos chamacos. Sí, hombre, todo. Bueno, ella, la señorita, la verdad, yo no puedo decir de eso. Nosotros ya lo que tenemos es callo. Es completamente cierto esto. Oigan, lo de Acapulco, les quiero comentar, y es que miren, desafortunadamente, así como somos re buenos para solidarizarnos y ayudar entre mexicanos, de verdad que hay gente que no entiende. Desafortunadamente, ya se están reportando rapiñas en diversas tiendas, farmacias y almacenes. Pero a ver, ojo. Incluso en los departamentos, Quique. Sí. Los departamentos, porque claro, mucha gente que tiene departamento que no vive en Acapulco, pues los están saqueando. Y que normalmente a veces la mayoría están vacíos. Pero miren, aquí hay varias cosas. Entiendo que mucha gente no hizo caso a los mensajes de prevención que hicieron los medios y que también hizo protección civil. Pero, ojo, una cosa es que estén sacando comida o medicinas por alguna emergencia y otras cenas como las que vamos a ver en donde hay electrodomésticos, están sacando el refrigerador o la pantalla plana. De verdad, eso ya es alevosía. Esperemos que pronto la fuerza policial, que ahorita está ocupada en labores más urgentes, pues nos eche la mano. Pero de verdad, mexicanos, acapulqueños, ¿qué necesidad de hacer este tipo de cosas? Sí, yo entiendo al calor de la tragedia, mucha gente quiere tomar ventaja y es importante que lo digamos. Así como somos solidarios, somos buenos mexicanos, también hay algunos que tienen un mal comportamiento. Los invitamos a que reconsideren su comportamiento. La verdad de las cosas es que necesitamos un México diferente y un México diferente parte de nosotros, no solamente de quienes nos gobiernan y quien tienen alguna función pública, parte de nosotros. Yo lo diré un poquito más diplomático, tengan madre, por favor, porque de verdad no se puede. Ojo, en el último huracán le cerraron una de las tiendas muy importantes que ayudaba muchísimo, que es como de un club de lo que ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque vaciaron toda la tienda, entonces los empresarios dijeron, ¿saben qué? A la goma. Oigan, ayúdenme, por favor, porque vamos a dar qué es lo que se necesita y cómo podemos ayudar para que todos ustedes estén en el mismo canal. Una de las vías es la Cruz Roja. Gaby, necesitamos en cuanto a comida. Necesitamos, por favor, de su apoyo a través de la donación de aceite, de granos, de saborizantes, de frijol, de arroz, de lentejas, también de azúcar, del sal, sopa de pasta, atún también puede servir, verduras en lata, café soluble, porque no, mermelada, cajeta y galletas. Mi querido Jan, productos. Productos de higiene, toallas sanitarias, papel higiénico, desodorante, rastrillos, cepillos de dientes, toallas húmedas, jabón en polvo, cloro, escobas y productos de limpieza en general. Por lo pronto, no se requiere ropa, juguetes o alimentos perecederos y medicamentos no solicitados. Ayúdenos en esto, sabemos que hay buena voluntad y que de repente dicen, híjole, yo quiero ayudar a los niños o quiero ayudar a las personas, pero en este momento lo único que harían sería entorpecer todo el proceso que están haciendo los rescatistas para organizar. Si llevan agua, es muy importante, nos están pidiendo que sean de litro o menos de litro. ¿Para qué? Para que sea muy fácil su traslado. Así es que aquel garrafón de dos, tres litros, por el momento no. Y ojo, a ver, si usted visita un centro de acopio, investigue antes si es confiable. Y ojo también, si usted es un particular o una autoridad que va a sacar raja de todo esto y al rato vemos esos productos en venta o en su casa, la verdad, ojalá, ojalá, ojalá y desaparezcamos a ustedes porque es lo peor de la sociedad. Sí, totalmente, nuestra compañera Pamela Sardera dio cuenta de esto cuando el tema de turquía, así que ojalá en esta ocasión todo el mundo se comporte de la mejor manera. Exactamente, y yo me pregunto qué les tiene que pasar a este tipo de personas que luego se aprovechan que se convierten en unos gandallas para que dejen de ser gandallas. ¿Qué te tiene que pasar para que entiendas y seas empático con la gente? Perfecto.